Aquí tenemos una comparación entre Larry Wills y Rubiel Mosquera, y como pueden ver las diferencias estructurales son increíbles, además de la diferencia de cantidad y calidad de masa muscular que hay entre un físico y otro, Rubiel Mosquera por su lado está buscando ganar su carnet profesional en la IFB Pro, mientras que Larry Wills está buscando competir en la categoría Classic Physique.